Leo, ¿cómo estás? Espero que estés muy muy bien, me da mucho gusto darte la bienvenida a tu Jardín Akashicom, a este nuestro espacio de sanación espiritual. Yo soy David y en esta ocasión vamos a ver cómo está expectada tu energía para la segunda semana del mes de julio. Vamos a ver qué mensajes, consejos y canalizaciones les dejan ver sus maestros, sus guías espirituales para estos días. Ya sabes que esta lectura es para tu signo en Sol, Luna, Ascendente, Venus, todo lo que te conecte con tu signo de Leo y pues recuerda tomar los mensajes que son para ti, lo que tu intuición te deja ver, lo que no, simplemente vamos a dejarlo pasar, ¿vale? Que alguien más lo tome, no se trata de encajar los mensajes pues a la fuerza, esto pues también requiere pues de nuestra intuición. Iniciamos elevando la frecuencia vibratoria, puedes cerrar tus ojos, acostarte, sentarte, relajarte, como te sientas más cómodo o cómoda. Iniciamos. Elevamos la frecuencia vibratoria de Leo en esos momentos, conectamos con su luz, con sus mensajes. . . . . ¡Gracias! Gracias, gracias, gracias. Hay varios mensajes, Leo, te los comparto. Hay mucho ruido, hay muchas personas hablando cerca de nosotros que pueden estar contribuyendo a crear una barrera que nos dificulte conectar con nuestra esencia, con lo que somos, con lo que queremos incluso. Aquí yo veo que muchos vienen iniciando algo nuevo, una nueva etapa y todavía hay como un desconcierto, uno saber hacia dónde dirigirse, una desorientación. Es importante enfocar nuestros esfuerzos en ello, en saber así dónde nos estamos dirigiendo y qué es lo que queremos. Aquí también les hablan mucho del chakra del tercer ojo, hay que trabajar en él. Veo mucho también el color verde, un azul y también un morado. Es como si fuera un degradado. Son colores con los que, pues, a quien le resuene, son días donde podríamos estar trabajando con esos colores. Estas personas que están cerca en un ambiente lo mostraban mucho como si fuera una maleza. Imagínate que frente a ti hay mucho pasto, alto, alto, ¿no? O muchas ramas, no sé. Y tú tienes que abrirte paso. Tal cual es ese el significado de estos mensajes que están canalizando. Hay que ver más allá de lo que está frente a nosotros. También me hablan mucho de un espíritu animal, de un búho. Es incluso una capacidad como psíquica. Pero, pues, bueno, recuerda que vamos de lo general a lo particular. Así que vamos a ver qué mensaje les deja ver a través del oráculo de ángeles, dioses y diosas. Para Leo, en estos momentos, aquí y ahora, ok. Vamos a ver qué mensajes, consejos, canalizaciones. Hay que sobreponernos a este ruido, Leo. Es la recomendación que les dan porque hay cosas que se están tragando, que se están aguantando. Y que en algún momento, pues, deben salir. Veo que también pueden ser días tranquilos, pero de mucha, de mucha sanación. Todo va a suceder en la cabeza y en el corazón. Ok. La primera carta que les sale es Diosa del despertar. Este es un momento maravilloso para la exploración, el romance y la creatividad. Una nueva etapa, un despertar, una renovación. Tal cual como lo veíamos, como un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que quizá a lo mejor ya empezó desde hace varios días o semanas incluso. Pero que todavía se viene arrastrando. ¿Qué significa eso? Que venimos posponiendo algo, algo que es necesario e importante. Y que sin eso no podemos pasar a algo nuevo, algo diferente o incluso como un segundo paso, un segundo nivel. ¿Vale? Seguimos en esta etapa. La segunda carta es Dios de la solución de los conflictos. Te anima a que te alejes de un conflicto. Tal cual ese ruido que veíamos. Incluso puedo ver por ahí personas que no son del todo constructivas. Un poco dañinas incluso. Es esta maleza que necesitamos apartar. ¿Vale? Me parece que tiene mucha conexión. Ya me estarán compartiendo por ahí en los comentarios. Vamos a ver qué mensaje les dejan ver a través del oráculo de sanación con ángeles. Para Leo, en esos momentos, aquí y ahora. Vamos a ver. En amor, luz, armonía y equilibrio. Leo, en esos momentos, aquí y ahora. Mensajes, consejos, canalizaciones. Vamos a ver. Ok, mira, me muestran mucho estos colores que hablábamos. Un verde acuoso, ok. Un verde, como entre verde y azul, ¿no? Como un turquesa. Y tenemos también un morado por aquí. Hay mucha conexión con lo que veíamos hace un rato. Aquí, los primeros días de la semana nos hablan de sueños, de inspiración, de mensajes, de canalizaciones que podemos estar teniendo. Les invitan a tener un diario de sueños, tal cual, de apuntar lo que está pasando en nuestra vida. Esto va a ayudar a conectar con lo que somos y también hacia dónde nos estamos dirigiendo. Porque aquí yo veo un poco de desconexión con su ser. Por eso, es estar reactivando con estos sueños. Los sueños buscan traerte a un eje, el conectar. Imagínate cables que están desconectados, ¿no? Que necesitan, pues, enchufarse para que la conexión se dé. Para que la información sea transmitida. Es simplemente eso. Muchos pueden estar recibiendo esos sueños, mensajes, canalizaciones. Ya iremos viendo qué tipo de energía es la que se está canalizando. Pero, pues, ahí se los dejo únicamente como dato. Lo que es martes y miércoles hablan de una amistad, de estar rodeado de personas que queremos, amigos, familia incluso. Y por ahí también hay una carta muy bonita que habla de romance. Para quienes estén solteros, pero haya una persona especial cerca de ustedes. Hay un momento importante en donde podríamos estar pasando algo más. Entonces, pues, enhorabuena, Leo. Vamos a aprovecharlo, si quieren, pues, para tener inspiración e incluso, pues, un empujoncito, ¿no? Carta de romance, buenísima. Muchos me pueden decir, David, que yo no tengo un amor, una pareja o el amor no está en mis planes. Está bien. Simplemente vamos a aterrizar este romance a una pasión, un enamoramiento, a algo que nos gusta o que queremos hacer. Es una carta que, en verdad, yo considero muy importante porque está marcando una ruta necesaria en tu vida, Leo, tal cual. Yo les digo que muchos vienen como en un desconcierto de no saber hacia dónde dirigirse o incluso qué es lo que quieren. No saber qué queremos es no conocer, no saber quiénes somos. Por eso es importante y tan trascendente esta carta de amor. Porque un amor nos va a ir dando una idea de qué es lo que esperamos, qué es lo que queremos, quiénes nos gustan, qué cosas nos gustan. Y eso también nos va construyendo quiénes somos. Es, imagínate, un edificio que va por niveles. Entonces, es una carta que ayuda a esta construcción de todo tu ser, tal cual. Hay un poder espiritual grande. Aquí hay mucho poder de manifestación. Y esto yo lo aterrizo también mucho con lo que es el saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que queremos? Me recuerda mucho esa frase que dice, ¿no? El pobre es pobre porque quiere. Ya es una frase ya bien cliché, ya está bien desgastada. Pero es importante rescatarla en este momento como ejemplo nada más, ¿no? Por esta parte. Muchos se dejan llevar y dicen, ay, pues, a ver, hazte rico. Perdón por la expresión, pero es un poco tonto, ¿no? Porque la frase puede ir mucho más allá. La clave está en el querer, pero no en un querer consciente, sino justamente en algo más profundo. En una mente ya subconsciente, inconsciente y también sopraconsciente. Involucra muchos niveles de conciencia. Ya me desvié un poco del tema, pero lo que trato de decir es que el saber lo que uno quiere es conocerse. La verdad es que muchas personas no tienen la capacidad de saber, si tú le preguntas ahorita, a ver, ¿qué es lo que quieres? Que te diga algo directamente. Si tú le empiezas a preguntar más, te vas a dar cuenta qué tan segura o seguro está de eso. Muchas veces esa decisión es algo ilusorio, porque no es algo que realmente quieran con el corazón. En verdad que son temas muy profundos porque, pues, bueno, la gran mayoría seguimos algo que está siendo dictado por una sociedad, por una construcción social, una construcción familiar. Es una ilusión tal cual. Es difícil, o bueno, no mucha gente está conectada con esta verdad esencial. No sé si me explico, pero como te digo, ya me desvié un poquito. Únicamente lo que trato de decir como resumen es que va a haber mucha capacidad de manifestación y de poder de visualización. Esta conexión es saber qué es lo que uno quiere y hacia dónde se dirige. En resumen, este tercer ojo. Así de simple. Abrir la maleza y saber qué es lo que hay después, ¿vale? Vamos con mensajes más específicos. Me dice bola yo solito, pero bueno, a lo mejor por ahí alguno o alguna de ustedes le hace eco esto, le resuena. Vamos a ver qué mensajes, consejos, canalizaciones les dejan ver con el tarot Ryder White. El Espíritu Sabio Radiante para Leo, en esos momentos, aquí y ahora. Una carta muy bonita es la de alma gemela, que me salté todo por hablar de esas cosas socioculturales. Y es la de alma gemela. Es muy bonita porque tenemos también la carta de romance. Hay parejas. Es muy, muy alentador en un término amoroso. Así que tómenlo como una señal, como un momento de rejuvenecer, de renacer, de firmar como un nuevo contrato. Incluso por ahí podría haber matrimonios, no sé. Ya lo estaremos viendo con estas cartitas extras, ¿vale? Para Leo, en esos momentos, aquí y ahora. ¿Qué mensajes, consejos, canalizaciones les dejan ver sus guías, sus maestros? ¡Ay! Bueno, déjame sacar todo. Ok. Dos cartas hermosas que salen a la vista. Hay un 2-2-2 muy claro. Tenemos un 2 de copas y un 2 de bastos. Tenemos un trabajo en equipo, en asociación. Esta tiene una característica de hacer como las paces, de hacer pareja mancuerna para algo elevado, para algo que nos trae una paz emocional. Aquí yo lo aterrizo como una figura amorosa, sentimental, que no necesariamente puede ser una pareja. A lo mejor algunos lo experimenten con una persona familiar o una amiga simplemente, o amigo, a quien aman mucho. Consideran parte de la familia y realmente les está dando un apoyo, un equilibrio. Aquí hay una carta negativa, entre comillas, que es la del diablo. Hablan de adicciones, de debilidades, cosas que hay que cambiar. Hábitos, costumbres para quienes fumen, consuman alcohol. Algo que ustedes saben que por ahí ya les están diciendo desde hace un tiempo que hay que cambiar. Tomen esto como una señal, una confirmación de que es importante trabajar en esos hábitos. No necesariamente tienen que ser adicciones. A lo mejor también hábitos dañinos como por ejemplo una mala alimentación, el dormir mal. Incluso la energía sexual, que hay veces que se puede desperdiciar o no se sabe administrar adecuadamente. No sé, aquí veo muchísimas cosas que, pues bueno, ustedes ya irán aterrizando a su situación en concreto. Ustedes saben cuáles son las cosas que requieren trabajar. No hay que verlo como un pecado, ¿no? Como, ay, hiciste esto, te condenaste, ¿no? Vamos a trabajarlo únicamente desde una posibilidad de mejorar, ¿ok? Todo es para mejorar, Leo. Así que, pues bueno, se los dejo ahí como un tema importante. Puede que muchos estén teniendo sueños quizá como pesadillas, cosas difíciles. A lo mejor son justamente una respuesta vibracional que, bueno, se manifiesta a través de los sueños. A través de algo onírico. Pero, pues sí, es una señal a trabajar en hábitos. Hábitos completamente. En la cuestión de la amistad veo que pese a que tú puedes estar rodeado de mucha gente, de amigos, de familia. Veo que todavía hay una energía de soledad, de dificultad. Tú tienes algo que todavía no es descubierto. Es como si fuera una joya en bruto, ¿ok? Un diamante en bruto. Déjame decirte, Leo, que hay una persona muy cerca de ti o muy pronto a aparecer que te va a ayudar a descubrir o sacar a relucir esa joya. De pulirla, de limpiarla. Es muy bonita esta carta. La reina de oros. En términos económicos está bien expectada. Hay una buena posición. ¿Ok? Lo que destaca más es la cuestión emocional y también amorosa, claro, ¿no? Tenemos romance, tenemos alma gemela, tenemos este hermoso dos de copas. Así que, pues bueno, para quien desea esa sea su preocupación, la cuestión sentimental, amorosa, de noviazgo. Hay cartas muy positivas. Únicamente déjame decirte, Leo, que tienes una carta interesante que es la rueda de la fortuna. Hay un momento en donde puede que el jueves, el viernes, más o menos, sientas que las cosas estén de cabeza o que sucedió algo que no te esperabas, incluso que te afecta. Déjame decirte que es para tu mayor bien porque esta carta es positiva, pero no siempre se vive al principio de esta manera. Quizá hay una brusquedad, quizá tiembla el piso y las cosas caen, pero era necesario para que algo mejor surgiera. Yo le aterrizo en ese momento en la cuestión sentimental porque para quienes están en pareja y están iniciando algo nuevo, les dicen que es muy importante trabajar en los bloqueos o cosas negativas que vienen cargando que no han sanado completamente. A lo mejor lo que se conoce como una relación tóxica, ¿no? Hábitos negativos o de baja frecuencia como son, por ejemplo, los celos, la envidia, una inseguridad en no poder confiar en tu pareja, en revisar el teléfono, en espiarla, no sé, en todas esas conductas que tú sabes que no son positivas, ¿ok? Es importante tenerlo presente para cuando se presente, pues, obviamente, esta oportunidad, esta persona nueva, para no repetir la misma historia y que en verdad haya una evolución, ¿vale, Leo? Esto para alguno de ustedes sin duda le va a hacer eco y pues les va a dejar pensando. Vamos a ver ya para ir finalizando su lectura, ¿cuáles son los mensajes que el oráculo francés Petitia Normal les deja ver en esos momentos? Aquí y ahora para Leo. Mi amor, luz, armonía, equilibrio. ¡Ok! Salen dos cartas muy interesantes. Una llave. Muy bien, en la cuestión económica laboral, déjame decirte que ahorita las cosas van bien. Por lo menos, como se ve con este panorama, deberían ir bien positivamente. Quizá lo normal, algo neutro, pero podría haber un gran momento de abundancia, lo que es entre el jueves, viernes y sábado. Hay negociaciones, personas del extranjero, mucha comunicación también con algo más, algo afuera, algo foráneo incluso, ¿vale? Tomen esto únicamente como les resuene. Aquí volvemos a lo mismo. Un pecado, un karma, algo a sanar y trabajar para no repetir la misma historia. Tal cual tenemos aquí el samsara, la rueda de la vida. Hay una oportunidad muy valiosa e importante para trabajar, para sanar. Muy seguramente mañana les estaré compartiendo una frase que por ahí leí hace poco en un libro sobre budismo. Es muy bonita. No hace referencia a algo religioso. Es simplemente filosofía, ¿vale? Vamos a tomarla de esa forma. Justamente en la cuestión de la autocomplacencia. Algo que incluso está muy relacionado con la dopamina. Lo que son pequeños golpes de felicidad, entre comillas, o de lo que creemos que disfrutamos. Aquí hay muchas oportunidades, Leo, de conectar con lo que ustedes quieren y de lo que ustedes son. En verdad veo que hay una energía afectada, transformada. Incluso tal cual la palabra de corrompida estaría actuando bastante, bastante bien. Porque no son realmente ustedes así. A ustedes les hicieron creer que estas cosas eran normales. Había que vivir con esto. Es que todos los trabajos son así de demandantes. Si te vas de este trabajo vas a encontrar únicamente cosas peores. Va a ser peor allá afuera. O para quienes estudien. Y a lo mejor hay por aquí personas que todavía están estudiando, son pequeñas. No lo sé. A lo mejor como en la universidad va a ser peor, ¿no? O en la vida adulta espérate. Porque todos van a ser muy malos. La situación económica es difícil. Aquí hay una construcción muy grande, negativa, toda baja, Leo. Que no concuerda con una verdadera luz, ¿vale? Yo sé que la verdad, la vida no siempre es amigable. No siempre todo va a ser color de rosa. Es normal también. Pero decir que toda la vida es negativa, que todo es catástrofe, también es algo erróneo. Los excesos no son reales. Son únicamente ilusiones, ¿vale? Aquí todo se reduce a eso, en verdad. Lo que es la ilusión. Vamos a transformarlo para llegar a una verdad, a una esencia. Lo que es conectar contigo misma. Es una reina de oros que está observando este tal cual es de oro y lo está contemplando. Es su verdadera esencia, pero no es comprendida. E incluso puede que haya sido pisoteada. Tú vienes cortando con muchas cosas, Leo, que este diablo nos deja ver que no todo hace referencia a su energía. A lo mejor fueron personas con quien mantuvieron una conexión muy importante, que justamente fueron creando traumas, bloqueos que hay que sanar. Me hablan mucho también de autoridades, por ejemplo, un jefe o a lo mejor una madre o un padre. Me hablan mucho del elemento aire, lo que puede ser un géminis, un libra, un acuario. Tomen esto como les resuene. Hay que trabajar cosas porque les hicieron ver las cosas de una manera distorsionada, errónea. Las cosas no son así y ustedes lo irán descubriendo. ¿Sabes? Para la gran mayoría, ¿cómo lo van a hacer? Justamente con esa pareja. Una persona, un ser que les abre los ojos, que les escucha y pueden entablar una conversación honesta de corazón a corazón. Es muy, muy, muy hermoso, Leo. Les está dando una llave para abrir una nueva puerta, algo desconocido. Va a sonar muy romántico, pero como la llave del corazón, ¿no? Para algunos de ustedes, Leo, créanme que sí, van a estar pasando por algo muy, muy bonito. Tenemos romance, tenemos alma gemela, hay un amor. Si tú me dices, vuelvo a lo mismo, David, no reconozco una persona, yo estoy sola, yo estoy solo y así me gusta. Está bien, es completamente válido. Ahora, este amor vamos a aterrizarlo hacia nosotras mismas, a nosotros mismos. Si se pueden regalar una flor o ustedes regalar una flor a otra persona, sería muy, muy bonito. Principalmente, como pista, entre sábado, domingo o lunes. Esto puede ser una señal también, ¿vale? Bueno, pues espero que les haya gustado su lectura, Leo. Hayan resonado con los mensajes, que también es lo importante. Y pues al final del día, esto sirva como consejo, como aliento. No sé, como ustedes gusten tomarlo, ¿vale? Ya para ir finalizando, vamos a ver cuál es su espíritu animal y qué mensaje tiene por entregarles en estos momentos, aquí y ahora. Para Leo, en amor, luz, armonía y equilibrio. Vamos a ver qué mensajes les dejan ver su espíritu animal. Tenemos dos cartitas. Escoge la primera, A o B. Bueno, igual pueden ser ambas, ¿no? La primera carta es el espíritu de la estrella de mar. Y les dice, abierto a infinitas posibilidades. Es muy bonito abrirnos a este brillo. Me encanta porque la primera carta también es una estrella. ¿Te das cuenta? Un despertar. Me parece que está conectadísimo. ¿Te das cuenta? No les alcance a ver con la cámara. Es la primera carta que les salía. Les decían, este es un momento maravilloso para la exploración, el romance y la creatividad. Una exploración de quiénes son, cuál es su amor, cuál es su esencia, cuál es su voz verdadera. No lo que les hicieron creer. Lo que la sociedad, lo que los maestros, los padres, los amigos, los hermanos, su familia, les han hecho creer. Es momento de abrirse a ustedes mismos, a ustedes mismas. Es una lectura que honestamente podríamos escuchar en cualquier momento. Pero si te ha salido en esta semana, Leo, me parece que hay algo ahí importante que hay que ver. Justamente mover esta maleza para adentrarnos a algo nuevo, algo mejor. No nos está permitiendo ver las cosas como son realmente. La segunda carta que les sale es el espíritu del caballo. La libertad es tuya. Me encanta, Leo. Es muy, muy, muy bonita. La libertad. El ser auténticos. De ser honestos. Espero que les haya gustado su lectura, Leo. Hayan resonado con los mensajes. Y pues bueno, estos son mensajes transmitidos con muchísimo, muchísimo amor. Y pues también muchas gracias por llegar a esta parte. A los nuevos suscriptores, bienvenidos, bienvenidas a su jardín akashico. A esta bonita familia espiritual. También para quienes ya llevan un tiempo aquí, pues también muchas gracias por acompañarnos. Y pues por todo su apoyo, todo su amor transmitido en cada mensaje, en cada reacción, en cada like. Incluso hay personas que han apoyado económicamente. Así que en verdad muchísimas, muchísimas gracias, Leo. Pues bueno, cuídense mucho y como siempre les deseo la mejor de las energías. Así es y hecho está. Hasta luego.